¿Qué tal rabiosos y rabiosas del tablero? Hoy hablaremos de la estrategia en el ajedrez, de cómo planificarla, con un concepto básico que utilizan los grandes maestros y generalmente los aficionados pasamos por alto. ¿Les interesa el tema? Para mostraros cuál es ese arma principal que utilizan los grandes maestros, a la hora de elegir un plan adecuado, he escogido esta partida del año 1984. Como la apertura no nos interesa para nada, la vamos a pasar de tirón. Tan solo os diré que el comandante del ejército blanco era el gran maestro nacionalizado suizo Víctor Kornoy, también conocido como el terrible. El comandante del ejército negro era el gran maestro ruso, ahora nacionalizado americano, Sergei Kudrin. Finalizada ya la apertura, que dicho sea de paso, ha sido una defensa bugo india, llegamos a la posición clave que nos interesa. Aquí el americano juega un H6. Amigos, está clarinete que las blancas disponen de más espacio, que sus piezas son mejores y más activas, bla, 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 bla. Chavales, paroles, paroles, tan solo paroles, que no sirven de nada si uno no entiende cómo hacer un plan en ajedrez. Afortunadamente para vosotros aquí tenéis toda la información a modo de prontuario para ello. Pero hoy os he prometido ir a lo esencial, ir al meollo de la cuestión. Y por supuesto, Víctor el Terrible conoce este concepto que muchas veces pasamos por alto los aficionados. Amigos, muchas veces los planes surgen de las debilidades del oponente. ¿Y dónde está Wally en esta posición? Exacto, en H6. Es por ello que Cornell lanza su peón rabiosín al ataque, ya que su brújula le ha indicado el camino a seguir. Un típico ataque a la bayoneta, debido sobre todo al debilitamiento de la fortaleza enemiga. Las negras pretenden aliviar su posición con el típico trueque. Y siguiendo el manual, generalmente, ¿qué es lo que no tenemos que hacer cuando tenemos ventaja de espacio? Exacto, no al intercambio de piezas. A no ser por un bien mayor. Así que Víctor utiliza el educado no gracias. Amigos, lo cortés no quita lo valiente. Educado sí, pero con muy mala leche, con muy mala baba. ¿O acaso rabiosines este potrillo no genera algo de tucillo a posible carnet de cañón sobre H6? Las negras, como no tienen nada mejor que hacer para pasar la tarde, insisten en el cambio de cromos. El suizo lo vuelve a rechazar. Pero no por capricho, amigos, ya que desde aquí el potrillo apoya una posible y fuerte ruptura central, ¿no? Además, cede el paso a su infantería del flanco del rey. Las negras RGR insisten en el intercambio de piezas. Esta vez le toca a la de mayor rango. Posiblemente, en esta posición, era suficientemente buena el si quieres cambias tú. Pero en terrible se ve que ese día tenía ganas de guerra. La pregunta es ¿qué día no? Mirar, en esta posición, el sueño de las negras es liberarse con un c5. Como la dama blanca y su álfil ejercen mala influencia sobre el galanugía de b7, éste decide protegerse reculando. El infante de G se empareja con el rabiosín. Seguramente no tardaremos en ver el tú por mí y yo por ti. Por fin las negras juegan su ansiada ruptura. Y aquí vamos a ponernos serios. Yo lo tengo muy fácil. Me cambio las garfas y me transformo del virtual Tito Cardinal al real Manuel Apolo. Para daros unos consejitos en una nueva mini sección en el canal titulada ajedrez lógico. Bueno, en este caso, ajedrez apológico. Mirar, está claro que con su último movimiento, Serguéi está utilizando esa máxima de la ajedrez que dicta que ante un ataque, no en un flanco, hay que dar un contragolpe central. Pero en el ajedrez muchas veces dos más dos nos suman cuatro. Mirar, volvamos atrás su movimiento. Se podría decir que esta posición es la crítica de la partida. En este tipo de posiciones, si nos toca defendernos, tenemos que tener la mente fría, libre de emociones y por supuesto de fantasmas, ya que estos lo único que pueden hacer es perjudicarnos en nuestro razonamiento. ¿Qué parece a simple vista que la posición luce difícil para las negras? Nadie haya dicho lo contrario. Tampoco he dicho que mantener la calma en este tipo de posiciones resulte tarea fácil. Pero vamos a ver, ¿cuál es la amenaza del título de Víctor? Pues está claro que un G5, ¿no? Ergo en esta posición, un profiláptico caballo H7 no resultaría malo del todo, seguido del doblaje de Torres por la columna de D. Esto daría buen juego a las negras. Otra posibilidad a tener en cuenta en este tipo de posiciones es la búsqueda de recursos. Y amigos, en esta posición el recurso se da, gracias a la miradita que le está echando el granujilla de A8 a la dama blanca. Luego en esta posición también sería interesante el golpe táctico torre por D4, ya que tras torre por torre vendría un C5. Aquí lo mejor para las blancas sería cubrirse con torre D5. Y tras las correspondientes capturas, podría venir un torre D8 de las negras. Ahora un torre D1. Y tras un dama E5, la posición resultante, según el todopoderoso oráculo que todo lo ve y todo lo sabe, da a las blancas una ligera ventaja de 0,3. ¿Visto, chavales? Bueno, pues esperando que esta nueva administración sea de vuestro agrado, ¡metamorfosis ya! Mientras la imprecisa C5, el suizo juega lo mejor. Otra vez de vueltas, aquí se impondría el procedático caballo H7. Pero Sergei entra por el caminito principal, que lo lleva, esto está feo. Con la captura en D5. Mirad, esto aparte de proporcionarle al suizo un peligroso peón pasado central, también le proporciona al Seupo Tranco el resor de F5. Ahora aquí, por fin, el americano se pone las pilas y juega lo mejor. Pero el Tito Víctor ya está en modo terrible, chavales. Y tras sendas capturas, finalmente logra expulsar al máximo responsable de defender la fortaleza negra. Es hora de que el potrillo blanco se instale en la llamada por el Kappa oficina de Kasparov. Si el ogro utilizaba esta oficina para lanzar sus ataques, sería por algo. Seguramente este movimiento fue el que se le escapó en sus cálculos al americano, ya que ahora no sirve la captura de caballo por G5, por la contundente dama G4, tras lo cual el jamelgo negro estaría sentenciado a muerte, debido sobre todo al punto de coincidencia que generan dama y caballo con el mate en G7. Ya que no sirve proteger al caballo, porque sería peor el remedio que la enfermedad, porque desde su resort, el pura sangre también apoya al peón pasado, para su peregrenaje hacia la gloria. Y tras dama F7, llegaría un doloroso jaque, aprovechando que no sirve su captura, por dama por torre jaque. Así que aquí lo mejor sería un rey F8. Y ahora, tras dama H4, vendría, como no, la educada y simplática despedida con el hasta luego Mari Carmen, ya que las negras, para evitar el para siempre, para empezar, tendrían que entregar su dama. Y aún así, tras esto, las pérdidas rozarían una auténtica masacre total. Visto mis valientes, pues retomemos la partida. Es por ello que el americano hace de tripas corazón. Con ello, además de bloquear a correcaminos de d5, pretende hacer el quit por jugo, con el pura sangre blanco. Tito Víctor lo evita, de una forma original. Y ahora es el que amenaza la captura del potrillo gratis. A ver, para los pistoleros más rápidos del Farchés. Ahora, si desenfundan rápido su revólver, con un caballo por caballo, fallarán estrepitosamente el tiro. Por la intermedia, torre por torre jaque. Por supuesto, no sirve. Rey h7, por dama, por caballo, jaque. Y tras g6, otro jaque, seguido de para siempre, en h6 o h8. A gusto del consumidor. Y también está claro que en esta posición, si se captura torre por torre, tras dama por dama, vendría otra vez más temprano que tarde, el hasta luego maricarmen. Visto pistoleretes, no quiero que me sean de gatillo fácil. Es por ello, que en esta posición, el americano, con buen criterio, defiende a su potrillo. Y ahora llegan los cambios, para transformar una ventaja por otra. En este caso, el avance casi siempre devastador de un peón pasado. Tras dama d7, llegamos a otra secuencia de cambios. Ya que gracias al avance del correcaminos, esto le ha proporcionado un excelente punto de apoyo para el pura sangre. Jaque. Tras rey f8, corno y repite secuencia. Mirad, este recurso generalmente se utiliza para ganarle tiempo al reloj y poder llegar y pasar el control de tiempo establecido en el torneo. Llegados otra vez a la misma posición, la dama blanca se abre camino para dar las tocadas finas. Tras la captura del impertinente y tenaz corre caminos, el tito victor instaló su torre en e1. Y con ello, puso una final en su nombre. Pasando de victor a victoria. Ya que en esta posición, el gran maestro americano abandonó inmediatamente. Pues para evitar el parasimple, como mínimo, hay que entregar la dama en e6. Y tras esto, volveríamos a ver otra vez, más o menos, otra masa que le da en el trabalero. Visto, chicos, me copian. Bien, amigos, pero todo esto es muy bonito. Pero la pregunta del millón sería, ¿y si nuestro oponente no tiene debilidades en su posición? Pues mirad, como ahí me habéis pillado, voy a pasarle el muerto. Digo la pregunta a mi alter ego. Pues ya estamos de nuevo aquí en la sección ajedrez apológico. Si tu oponente no tiene debilidades en su posición, pues tienes que intentar crearlas. Y para muestra un botón, mirar esta posición casualmente, también pertenece a una partida de Víctor Kornol. Jugada cinco años antes. El terrible conduce las piezas negras. A los mandos de las blancas, el maestro internacional brasileño Alberto Rubens Feelgood. Es turno del terrible. Y ahora veremos cómo utiliza prácticamente el mismo plan estratégico. Tras forzar a su enemigo a que se tiene una debilidad. Y para ello, como no, utiliza otra vez a su peón rabiosín. Su idea es clara, ¿no, chavales? Un ataque a la bayoneta de manual. Las blancas utilizan el prevenir escurar. Aquí el tito Víctor jugó un movimiento que me encantó la primera vez que vi esta partida. Rey d7. Mirad, antes de lanzar su ataque, mejora a su rey, con el bonus extra de su traslado a aguas más pacíficas. Además, genera un cede al paso para el resto de sus piezas pesadas. El brasileño, ante la tormenta que está a punto de caer, prosigue la reagrupación de recursos defensivos. El tito Víctor no tiene prisa y juega por ambos francos. Si no entienden esta forma de juego, que yo denomino ataque envolvente, les recomiendo ver este vídeo. El maestro internacional aquí juega lo mejor. Y otra vez, el terrible sin prisas defiende al rabiosín. Ante un posible ataque de este, el caballito recula y ocupa la casillita del ásquer. Amigos, llega el yo por ti y tú por mí. Os suena. Las blancas intentan evitarlo. A pesar de ello, el suizo decide que abrir líneas para ese ataque bien vale una chuche. Tras las correspondientes capturas que acontecen sobre el tablero, la Black Queen se abre camino. Objetivo, las orejitas del rey blanco. El maestro internacional hace recular su podrillo a H2. Y la Black Queen se sitúa en G7. La idea es clara y cristalina. No, chavales, añadís más leña al fuego. Es por ello que el podrillo de D vuelve sobre sus pasos. Y tras la lógica torre C, G8 del negro, la no menos lógica G3 del blanco. Una vez el terrible ha conseguido debilitar un poquito más la fortaleza blanca, la torre negara ocupa la casillita libre, amenazando un doloroso jaque que destruiría el enroque blanco. Así que para evitarlo, el maestro internacional sitúa a su rey en el rincón de pensar. Finalmente, tras torre G, H8, el terrible, logró ganar esta partida en tan solo nueve movimientos. A ver si os pensabais que lo de terrible se lo pusieron por amor al arte. Bueno chicos, llegados hasta aquí, espero que comprendáis que en el ajedrez influyen mucho los patrones. Con este vídeo he pretendido que os deis cuenta que el ajedrez se rige muchas veces por patrones. Y cuantos más patrones conozcas, mejor será tu ajedrez. Como veo que me toca a mí despedir este vídeo, y como no soy tan intenso como el tío Cardinal, tan solo me he quedado por deciros lo típico y tópico que dicen los profesionales de esto. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros, programar, paroles, paroles, tan solo paroles. Amigos míos, unas gracias a vistosos y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!